Roy Mayweather se burla de Juan Manuel Márquez por su costumbre de tomar orina antes de sus peleas. Así es, y es que Juan Manuel Márquez es uno de los boxeadores más grandes en la historia de México. Sin embargo, poco pudo hacer en su pelea contra Floyd Mayweather. El Moni recordó aquel pleito que sostuvo con el Dinamita en 2009 y se burló de su costumbre de tomarse su propia orina antes de subir al cuadrilátero, quizá la más peculiar de cualquiera de sus oponentes. Fue en entrevista con un podcast donde Floyd Mayweather se burló de la costumbre de Juan Manuel Márquez de tomar orina antes de sus peleas. El Moni recordó estar escéptico al respecto, pero al preguntarle al boxeador mexicano confirmó que era cierto. Esto fue calificado como una locura por parte de uno de los mejores de la historia. Yo no sabía si realmente estaba haciendo eso. Incluso yo le pregunté si realmente se bebía su propia orina y él respondió que sí. Yo pensé que eso era una locura. Juan Manuel Márquez confesó en una serie documental previo a su pelea contra Floyd Mayweather el consumo de su propia orina para recuperar las vitaminas y proteínas expulsadas por el cuerpo. El Dinamita reveló utilizar la orinoterapia durante su campamento durante las seis o siete batallas previas al duelo contra Moni. La leyenda del boxeo mexicano perdió contra Floyd Mayweather y se desconoce si después de esa derrota continuó su costumbre de tomar orina. Juan Manuel Márquez tuvo ocho peleas tras su descalabro contra el Moni, ganó seis y perdió dos. Estuvo activo hasta el 2014 cuando colgó los guantes al vencer a Mike Alvarado. Pero su peculiar práctica causó la burla del estadounidense. ¿Y tú qué opinas? Ya sabes, para mantenerte informado no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.